vamos fuera de cámara antes de empezar esta charla que estáis muy contentos también con la participación de vuestro colorista que también le ha dado un toque muy especial a la historia sí 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 luis es un es una maravilla o sea llevó todo todo lo que lo que hace este ya aprendido a lo largo de los años en ghostbusters y ahora en tortugas ninja se lo trajo a vermin y pues bueno si de por sí teníamos a dos coloristas anteriores que le hicieron que hicieron un gran trabajo pues luis sólo llegó es llegó con eso a potenciar salió como un caño las mágicas y en cuanto a las portadas que podéis contar de las portadas porque también son muy llamativas los tres primeros números la portada lleva mucho la atención si no tenemos la o sea tuvimos la increíble suerte de poder contar con Humberto Ramos para la primera o sea de yo no conocer mucho el mundo de los cómics una de las pocas referencias que sí conocía era Humberto Ramos y gracias a Dios Alfredo tiene una relación con él y hay una historia muy linda de su relación con él así que el que él haya hecho esa primera portada pues es es algo muy cíclico en la vida de Alfredo yo me encanta fue como un un una seña digamos muy importante sigamos por acá pero pues para Alfredo también fue muy importante no Alfredo y digo Humberto fue fue básicamente yo ya trabajaba en publicidad y un día pues estaba tratando de de brincar a otra agencia de publicidad y pero pues se me se me planteó la posibilidad de de pues hacer ya cómics no y llegaron los datos de Humberto a mí nos conocimos y él revisó mi portafolio este y me dijo sí güey sí sí puedes hacer cómics y fue quien me dijo puedes irte es más yo te sugeriría que ya te vayas este verano a buscar trabajo a San Diego Comic Con entonces así directamente no con tu portafolio y a la Comic Con sí 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 me dijo yo creo que ya estás en condiciones de que de que te vean y de que te enfrentes a a una revisión de portafolios con las personas que dan los trabajos o yo la única sugerencia que te haría es haz más cómics o sea ya ya no sólo muestres dibujos pero pero sí estás listo y así sucedió me fui ese verano a a San Diego Comic Con allá me lo encontré de hecho me dio un zap en una convención en una conferencia fue lo último que esperaba y nos hemos ido encontrando digo no 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 es que seamos amigos ni mucho menos somos buenos conocidos pero para mí fue el que me dijo sí sí puedes hacer cómics y hay un futuro para ti esperándote en este negocio un momento un momento fue increíble y y bueno el poder contar con su portada este pues que te digo no es un poco cerrar un círculo no de cómo has empezado y cómo vas tal cual es bonito después de contar con 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 Humberto que fue una gran suerte y yo creo que para todos fue un gran comienzo y después de ver todo el trabajo de Alfredo y y haber trabajado con él en en todo el diseño inicial y todo eso pues pensamos que 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 se merecía la dos le debemos de ver la portada dos que me encanta también era una situación bien extraña porque era un mapache que o una pequeña mapache que se queda atascada dentro de un dentro de un dentro de un frasco de vidrio y que es una anécdota pues de la historia y fue una exploración bastante elaborada para poder llegar a la a la portada hicimos bastantes versiones porque como que queríamos contar algo que era era muy difícil pero pero bueno no y fue una gran portada hubo un un muy largo back and forth de de imágenes de fotos que nos mandamos el uno al otro de cómo se ve todo desde dentro de una botella a que bueno que bueno y ya finalmente es eso queda plasmado dentro del cómic bueno estáis en el sitio adecuado porque en este canal todo lo vemos dentro de una botella y originalmente entonces la portada iba a ser este esta viñeta que está dentro del cómic 2 se tomó la decisión de que a la mera ahora no y que más bien había que salirnos de la botella para verlo desde otra perspectiva y bueno pues ya o sea cuando me llegó el encargo de juan de no vas a ser tú ay wey qué responsabilidad tan grande y la portada del número 3 quién se ocupa uff eso estuvo increíble porque yo mandé una carta a santa claus este y me contestó y me contestó santa claus oh 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 que sí que me contestó entonces pues yo puse muchos nombres evidentemente gente este que es muy talentosa y con quien tengo relación y entonces este puse uno en especial y dije bueno pues a ver si pega y santa claus contestó y dije queremos a este y pues es nada más y nada menos que rulo valdés que pues bueno es un muy muy querido amigo mío y a quien seguramente y 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